En el día de hoy, por parte del Instituto Autónomo de Producción Rural del Estado Táchira y APRE, como presidente de este instituto, tengo que pronunciarme sobre unos acontecimientos que están pasando en el Estado Táchira, principalmente en la localidad de La Grita y el municipio José María Vargas, El Cobre. Por tanto, los ferieros de este municipio han venido presentando varias molestias. En primer lugar, por la parte de la Guardia Nacional y del Ejército. Abonado a esto, quiero reiterar que estas personas, estos ferieros, de estos mil camiones que salían, ahora apenas están saliendo 200 camiones. Por esta problemática, ellos se sienten afectados y el consumidor final, pues todos estos precios suben. Entonces, nosotros que vamos a comprar somos los perjudicados en este tema. Es por ello que hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional, al Ejército, a la Guardia Nacional, que son los que están aquí al frente en estos dos municipios, el municipio José María Vargas y el municipio Jauregui, a que dejen de estar cobrando de 30 a 45 mil pesos por cada camión para echarle gasolina. Entonces, y más a esto, se une también en las alcabalas, donde también ellos son amerantados, donde también ellos le cobran, como dice, la vacuna. Entonces, todo esto nos perjudica a cada uno de nosotros y más aún al consumidor final.